A ver cómo os explico el vídeo de hoy, amigos y amigas. Sí, como habéis leído en el título, es una realidad madridista reconstruyendo al Barça. Antes del vídeo, porque habrá muchos culés por aquí, deciros que voy a hacerlo totalmente realista. O sea, el Barça ahora mismo está en una situación crítica en la que no puede fichar como ellos quisieran. Entonces lo vamos a asemejar igual en el FC24. ¿Qué pasa? Que por primera vez en mucho tiempo, yo creo que este vídeo no lo he hecho casi nunca, voy a escoger al Barça en modo carrera. Me siento mal, me siento mal, me están dando hasta mareos, tío. Me cago en todo lo cagable. Como ya sabéis, Xavi Hernández no continuará en el Barça la próxima temporada. Y ahora, pues hay una serie de nombres que pueden encajar en el proyecto del FC Barcelona. Uno de ellos, que no creo que sea, pero bueno, me apetece hacerlo, porque ha salido una noticia en las últimas horas de que el Barça puede pujar fuerte por él, es Jurgen Klopp, que dijo claramente que no iba a entrenar este próximo año. Pero bueno, Laporta, según han dicho varios medios, lo va a intentar y quieren traer a Klopp a este FC Barcelona. Vamos a continuar con Klopp, ¿vale? Vamos a coger a Klopp, cambiamos equipo. Es un reto muy complicado, porque sinceramente no sé qué puede fichar el Barça la próxima temporada. O sea, llega Jurgen Klopp a las oficinas del FC Barcelona. ¿Os imagináis que esta imagen fuese realidad? ¿Se hiciese realidad que Klopp coge al FC Barcelona? Correcto. Yo tampoco. A ver, visión táctica del club. El Barça, pues siempre se predomina por jugar tiquitaca, ¿no? Por así decirlo. Es el estilo de juego que ha querido plantear Xavi y no ha podido. Qué raro se me hace esto, ¿eh? Manejando al Barça en modo carrera, pero By Factory, ¿qué te pasa? No se enfadéis los del Madrid, amigos. Es un vídeo que me ha pedido mucha gente. A ver, es reconstruir al Barça. Estarán en una situación bastante delicada. Tenemos a Marc André Teresén con nueva carita. Portero titularísimo. Iñaki Peña es el portero suplente. Marcos Alonso, que vamos a venderlo. Valde se queda, por supuesto, con nueva carita. Tenemos a Íñigo Martínez, Kriensensen, Lenglet, Jules Koundé, Eric García Cedido, Ronald Araujo, Xadi Ríad, que va a volver ya al FC Barcelona, Mamadou Fall, jugador que está cedido ahora mismo en la MLS, Fallé, Sergi Roberto, Joao Cancelo, que se va a quedar en el Barça este primer año de Jurgen Klopp, Julien Araujo, Seriño Dest, tenemos por aquí a Héctor Ford, tenemos a Oriol Romeu, tenemos a Marc Asadó, tenemos a Pau Prim, Ansu Fati, que, ojo, puede volver estando club. Ilkay Gundogan, Frenkie De Jong, Pedri, Pablo Gabi, Garrido, Fermín, tenemos a Pablo Torre, que está cedido, Ferran Torres, con el 7 de la espalda, Jaume Cuellar, que no sé quién es este chaval, Stannis, que está cedido, Rafinha, Joao Félix, que está cedido también, Robert Lewandowski, Pau Víctor, Ángela Larcón, Víctor Roque, Víctor Roque también está por aquí, y Mar Yu. ¿Qué pasa? Que para fichar a Alex García, que ha sonado un montón, van a intentar meter a algún jugador en intercambio, ya sea Oriol Romeu, que sería volver al Girona, o otro jugador. Al final lo hemos sacado por 38 millones y medio, más Oriol Romeu. Bueno, yo creo que sería una buena jugada para el Barça. Nos pide ser importante, no clave, contrato de 4 años, bien, no va a haber cláusula de rescisión, y ojo al sueldo, porque cobra 42.000. Alex García nos ha rechazado dos veces el sueldo, como veis, el Barça lo tiene muy difícil para fichar, y van a fichar al chaval este sueco, que se ha ido al Tottenham, pero tampoco han podido. Bueno, lo sacamos ahora por menos precio, vamos a ver si Alex García ahora acepta las condiciones por tercera vez de este Barça, que le está ofreciendo menos sueldo, y es algo que no le gusta a él, pero bueno, hay que asemejar un poquito las realidades. Bueno, al final hemos llegado a un acuerdo con Alex García, se ha tenido que rebajar un poquito sus pretensiones, y es nuevo jugador del Barça, primer fichaje de la era Jurgen Klopp. Bueno, es un buen fichaje para el centro del campo, también lo ha pedido Klopp, porque nos hacía falta un centrocampista de contención, y vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Alex García, primer fichaje, y a ver si sale alguien. Y claro, la venta dolorosa de este FC Barcelona va a ser su delantero, va a ser Robert Lewandowski, que ya tiene 34 años, ya ha llegado a su ciclo, su ciclo se acabó en el Barça, se está viendo que no está al nivel que exige un club así, y bueno, va a tener ofertas encima de la mesa, vamos a ver lo que llega por él, tened en cuenta que este fichaje de Oriol Romeu, de Alex García se ha podido hacer, porque el Barça quiere vender a Robert Lewandowski. Marcos Alonso, primer jugador también que sale, se va al Tottenham por 12 millones, creo que ha sido, así que bueno, el Barça recupera alguna parte del dinero que se ha gastado en Alex García. Y sí, hay acuerdos para la venta de Robert al Manchester United, lo quieren los Red Devils, 73 millones y medio, amigos, ¿vamos a aceptar? Pues ahí está Jurgen Klopp, despide a Robert Lewandowski, es la noticia, llega el entrenador alemán, y su primera decisión, gran decisión, es decir adiós a Robert Lewandowski, un jugador que ha ganado Champions, un jugador que no ha encajado en el Barça, y ahora la apuesta, ¿sabéis quién es, no? es Víctor Roque, que va a ser el delantero titular de este FC Barcelona, no va a traer ninguna competencia, ¿vale? O sea, el delantero va a ser él. Y sin dejarse mucho dinero, amigos, porque habéis visto que estaba buscando a Bernardo Silva, pues el Barça va a ir a por Claudio Echeverry, sí, jugador de River Plate, una joven promesa de 17 añitos, en la que el Barça se ha fijado, y vamos a intentar no pagar un precio demasiado elevado. Y ahí tenemos al segundo fichaje de esta nueva era en el FC Barcelona. Llega Claudio Echeverry, jugador argentino, a las oficinas blaugranas, también un fichaje que ha pedido Klopp para intentar meter en ese centro del campo un jugador con enganche, ¿no? Porque tiene el Barça a Pedri, tiene a Gabi, pero falta un media punta, por así decirlo. Y no va a haber más movimientos, hemos sacado a Lewandowski, hemos sacado también a Oriol Romeu, ha llegado a Leis García como nuevo fichaje y Claudio Echeverry, y en la primera temporada de Euro en Klopp no se va a mover mal la coctelera. Vamos a ver qué tal van las cosas y a ver qué tal va este FC Barcelona, amigos. Llegamos a la parte fundamental donde hay que ver si funcionan o no funcionan las cosas. Deciros antes de ir a la simulación que hemos intentado la salida de Christensen, también de Sergi Roberto, pero no ha sido posible. No lo querían muchos equipos, tampoco las ofertas satisfacían mucho este FC Barcelona. Y ahora, de momento, como podéis comprobar, Koundé es suplente. En el centro del campo puede jugar Gabi, puede jugar Gundogan, pueden jugar varios jugadores. Y arriba, pues pasa lo mismo. Está Joao Félix, está Rafinha y está Víctor Roque, que es el delantero en el que tiene Jürgen Klopp todas las esperanzas. Dicho esto, vamos a la simulación. Vamos a por la primera temporada de este Barça de Klopp. Este Barça va sexto, ahora mismo, en la Liga eSports, puestos conference. Bueno, alguna duda que otra. ¿Cómo van las cosas en Champions? Pues creo que nos van mal. Ah, bueno, que nos ha caído el Manchester City. Bueno, pues, momento de despedirse de la Champions. Chao, 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 amiguitos. Chao, chao, chao. Hasta luego. Más adelante nos vemos. Ah, bueno, que es que aún encima hemos quedado primeros del grupo, ¿vale? Y el Manchester City ha quedado segundo. Qué maravilla esto, tío. Es una cosa impresionante. Y el Real Madrid ha quedado tercero. Bueno, pues qué maravilla, qué realismo, ¿no? Es muy realista este juego, la verdad. Sí, bastante realista. ¿Cómo van los jugadores, Paifa? Vamos a hacer un repaso rápido. Tenemos a Vitu Kuké que está jugando bastante. Ha subido un puntito de media. Está ya con 77 y ha jugado bastantes partidos, la verdad. También está jugando Ángela Larcón. Se ve que Klopp le quiere dar bastantes oportunidades a la cantera, por así decirlo. Bueno, Pau Víctor está jugando tan bien. O sea, 63 de media y ojo que lleva 7 partidos, ¿eh? Bueno, no está mal. Yo a Félix que 4 goles y 7 asistencias. Rafinha está tirando del carro. Tenemos a Ferran con 5 goles. Tenemos a Gabi con 2 goles y 3 asistencias. Fermín también está teniendo minutos. Pedri 5-5. Ale García 3 goles. Frenkie de Jong ha metido 4. Gundogan se ha lesionado Gundogan para 2 meses. Bueno, es una venta clara la de Gundogan. Ansu Fati que sigue sin jugar en el Brighton. Tenemos por aquí la defensa. ¿Qué pasa? Bueno, Araujo sí que está jugando en las palmas. Ojo a esto. Cancelo Sergi Roberto que al final, pues mira, ha tenido una oportunidad y sigue jugando. Fallé también está jugando. Están jugando varios jugadores. Chad y Rial que lo han recuperado el Barça han sido 3 fichajes. Ya sabéis, Chad y Aleix y Claudio Echeverry. Claudio Echeverry no está jugando, ¿verdad? Claudio Echeverry no lo he visto. Ah, sí, ha jugado. Ha metido un gol. Bueno, viene el momento importante de la temporada, ¿eh? Onda. Cuidado. Eliminados. Supercopa. Eliminado. Madre mía. Madre mía, amigos. Vamos a durar menos aquí. Dios mío de mi vida. Beti 2-0. Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta mal de pelotas. Barça 2-0. Villarreal 0. Buena victoria. 1-3 al Alavés. Cuidado que el cargo de Klopp puede pender de un hilo, ¿eh? Partido contra el Celta. 1-4. Bueno, City 2-0. Bueno, chao, chao, amigos. Chao, chao. Me despido. Ha sido un placer. 3-5 eliminado de la Champions. Bueno, creo que los objetivos la aportan. Habrá sido tonto, ¿vale? Sabe de lo que venimos. Gana la Copa, gana la Liga, gana la Champions. Pero vamos a ver. Vamos a ver, Joan. Vamos a ver. El Barça no tiene la economía para hacer esto. Es imposible. Eliminado de Champions. Solo nos queda la Liga, amigos. Estamos en la misma situación que con Xavi. Y nos echan. Joan Laporta no actúa como con Xavi. Nos echa directamente. Me voy, me voy, me voy. Vamos a seguir viendo qué tal le va al Barça, ¿vale? Pero como habéis visto, nos echan. Bueno, pues, si nos quieren echar, que nos echen. Vamos a avanzar y vamos a ver qué hace el Barça sin Xavi y sin Klopp. Porque, claro, han echado a dos entrenadores en, nada, en siete meses. No es culpa del entrenador, es culpa de que la plantilla, pues, falta algo. Y mira que he podido hacer grandes fichajes. He traído a Leigh García, le he dado la oportunidad a Vitor Roque. Creo que todos los culés me diréis, va a ir muy bien, tío. Ha estado muy bien, joder. Traes a Leigh García, Vitor Roque, arriba. Recuperas a Xavi Ria. La defensa, bien. El centro del campo, bien. Tienes arriba a Rafinha, a Vitor Roque, yo a Félix, joder, Ferran Torres. A ver, rápidamente, el Barça ha quedado en puesto Champions, cuarto, cuidado, interesante, el Atlético ha ganado la Liga. Ni la Copa, ni la Supercopa la ha ganado el Barça, la Copa la gana el Atlético de Madrid y la Champions, Atlético de Madrid, City, la final. Me estáis diciendo que el Atlético puede hacer un triplete. Ah, no, la Copa no, la Copa no, la Copa la ha ganado el Atlético. A pesar de que me han echado, el objetivo ahora va a ser, pues, hacer bien las cosas y volver. Pero no, es que también me echan de la a la vez, es que este año el modo carrera está muy roto. Bueno, vamos a seguir viendo qué tal le va el Barça, por lo menos dos temporadas más, no sé, a ver cómo le van. Me voy a Granada ahora. Bueno, buen equipito, vamos, camón, amiguitos. Lo de que vaya a coger a Granada ahora y lo vaya a llevar a lo más alto, qué sentido va a tener. O sea, me lo explicáis. Carlos Neva, muy bien, ya quiere hablar con nosotros. Jürgen Klopp en el Granada. Esto solo lo vais a ver en el canal de ByFactory, amigos. Lanzo una pregunta para todos vosotros en comentarios. ¿Quién es mejor entrenador? ByFactory o Xavi Hernández. Opina. Hoy, primer partido contra el Barça. I love this game. A ver, ¿cuáles son los fichajes del Barça? Está por aquí Julián Álvarez. Mira, también lo tenía yo en la agenda. Pero claro, había que ser un poquito cautos, ¿no? Porque para mí había que darle la oportunidad a Vitor Roque, que es la apuesta que han hecho en el FC Barcelona. Estupiñán, nuevo fichaje, Ansu Fati ha vuelto, que lo iba a hacer yo también. Vale, sigue Valde, Gundogan, Pedri, Ferran, Vitor Roque, Fermín. Y yo creo que ya está, ¿no? No hay ningún fichaje nuevo. Vuelve Eric García, Julián Araujo y Echeverry, por supuesto, sigue. ¿Notáis que falta alguien? No sé si creo, Frenkie de Jong está, están todos. Y ahora el Barça que juega con esto, con De Jong, Gabi, Pedri, Estupiñán, banda izquierda, de derecha. Ah, Joao Cancelo no lo ha podido renovar. Julián Álvarez arriba. Bueno, ¿y Vitor Roque qué? ¿Vitor Roque qué? ¿60 millones para qué? Para nada. Quiero ver quién es el entrenador del Barça. ¿Quién es este tío? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer que sea. No, 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 no. Bueno, 2-0. 2-0 ha ganado Julián Álvarez y Rafinha. Ahí está. Ha jugado por lo menos, nada, que no juega, Vitor Roque no juega. O sea, mi apuesta era Vitor Roque, pues, para el nuevo entrenador, Este club no está hecho para mí, amigos. Ya lo sabéis. Intento volver, ¿vale? Después de hacer un temporada en el Granada, mirad cómo está la barra arriba. O sea, la Junta Directiva está encantada conmigo y esta es la respuesta de ellos. Vamos a leerla, por favor. Gracias por expresar tu interés en la vacante de técnico en nuestro club, dice Laporta. Tras consultar tus credenciales y referencias, lamentamos comunicarte que hemos decidido seguir buscando candidatos. Quiero saber nada más de ti. Olvídate. Segunda temporada acabada y el Barça gana la Liga. Hombre, por supuesto, gracias a mis frutos. O sea, yo en Laporta me debería llamar ahora y darme la gracia, porque gracias a mi gestión que he vendido a Lewandowski por 76 millones. ¡Johan! Esto no lo hace nadie. Yo, que he negociado con Tenja. Yo, yo, Joan Laporta, yo, Jurgen Klopp y Baifato. Sí, 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 apúntatelo. Ferran Torres, máximo goleador, junto a Julián Álvarez, 26-23 goles. ¡Qué barbaridad! Está bastante bien. Y vamos a ver cómo le han ido las cosas, ¿no? Al FC Barcelona. Mira, Marc André, Ter Stegg en 38 partidos, tenemos a Ferran en 38 partidos, 26 goles. Ben Duak, el nuevo fichaje, no sé quién es, la verdad. Víctor Roque, 9 partidos. Esto no puede ser, o sea, un tío como Víctor Roque, que es la cuesta del club, no puede jugar 9 partidos. Esto es una vergüenza, tío. Yo lo siento mucho. Ansu Fati, 7, muy poquitos. Paquetá, fichado el Barça, 10 partidos. Bueno, no es mal fichaje. Claudio Echeverry, nada, nada, un fichaje que he hecho yo, no lo utilizan. Aleig García, por supuesto que sí. Pablo Gaby, Frenkie de Jong, no veo a Pedri, no veo a... Han vendido a Pedri. Han vendido a Pedri. No está. O sea, Pedri no está. Se han metido antes, en la Copa del Rey, ha perdido en penaltis el Barça. Bueno, han llegado a la final, por lo menos, no está mal. Y en Champions, en Champions, ha caído en penaltis con el Milan. Lo estoy viendo por aquí abajo. Han caído en penaltis con el Milan. Bueno, han llegado a cuartos de final, oye, no está mal. Creo que... También hay que dar... Ah, han eliminado al Bayern, qué maravilla. Han eliminado al Bayern y han pasado en un grupo con el Arsenal. También hay que dar las gracias, amigos, a mi gestión. Joder, esto la gente no lo está contando, pero sin mi gestión el Barça no se hubiese aprovechado de esto. Hemos sacado 80 millones por Lewandowski con 35 años. Vale, vamos a hacer una tercera temporada. Voy a intentar volver al Barça, a ver si me deja ahora yo en la Porta y si no, pues nada. Lo vemos desde aquí, a ver qué fichajes hacen. Vale, acabo de confirmar que vivo en una absoluta comedia. Ferran Torres está nominado para ganar el Balón de Oro junto a Ossinen, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Si Ferran Torres gana el Balón de Oro, yo probablemente acabe el vídeo desnudo. O sea, no es ninguna coña. El jugador más joven, el Golden Boy, se lo lleva a Vitor Roque. Había que apostar en él, tíos. Os lo he dicho. Os lo he dicho, no os lo he dicho. Esta me la apunto, ¿eh, Joan? I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Ferran Torres ha ganado el Balón de Oro en modo carrera. Yo ya lo he visto todo. Ya no tengo que ver nada más. O sea, para mí, ya me he pasado el juego. Estamos a febrero y ya me he pasado el juego. Ya está, se acabó. Se acabó otra cosa. Me voy, me voy, hasta luego tú. Que no, que no, que no, que me voy, que me piro. O sea, Ferran Torres ha ganado el Balón de Oro por delante de Mbappé y Haaland. Y Golden Boy Vitor Roque sin jugar nada. Bueno, I love this game. A ver, termina la tercera temporada. ¿Cómo ha quedado el Barça en la Liga? Vamos a verlo rápidamente. Bueno, vamos a empezar viendo la Copa. Una Copa que ha ganado la Real Sociedad. Impresionante. Al Valencia 0-3, el Barça... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. 5-3 el Español. 5-3 el Español. Y han pasado en penaltis contra el Mirandés. Bueno, bueno, y 2-3 contra el Racing. No va muy bien las cosas en Camp Barça ahora, ¿eh? A ver, ¿qué ha pasado en la Champions? Póngelo. Final City-Real Madrid. Mal. En la semifinal ni han estado. Italia y Final City igual que me ha pasado a mí. ¿Habrán hecho al entrenador o no? Lo dudo, lo dudo la verdad. Final-Real Madrid-City. No está nada mal. Fase grupos ha pasado el Barça contra el Milan. 16 puntos. No está mal tampoco. ¿Han fichado a Dani Olmo? Bueno, entonces no sé para qué hay fichado a Claudio Echeverry si no le dais oportunidad. Han traído a Harry Kane y ha retirado. Van a hacer la misma que con Lewandowski. No me lo puedo creer. ¿A Hume y Son? ¿Pero para qué? ¿Y dónde está Vitor Roque? Bueno, esta gente ha perdido el norte. Han vendido a Vitor Roque, tíos. Que no, que esta gente no. Que esta gente ha perdido el norte. Que yo con esto no puedo más. No puedo más, tío. Que Vitor Roque, que era la apuesta de futuro del Barça, la han vendido. ¿A dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bonito, ¿dónde estás? 21 añitos al Bayern Leverkusen. 83 de media. Si lo tiene todo para ser tu delantero. Bueno, vamos a la cuarta temporada a ver qué pasa y a ver volver al Barça ya lo veo imposible. Pero por lo menos a ver si ahora pueden intentar pelear la Champions. Vale, esta va a ser la última temporada. ¡Uy! ¿Noruega ha ganado? ¿Es el Mundial? No me lo puedo creer que Noruega ha ganado el Mundial, amigos. La Noruega de Haaland ha ganado el Mundial, de verdad. Estas cosas solo pasan en mi modo carrera. A ver, estamos aquí en noticias. Primero empezamos por esto. ¿Quién será el Balón de Oro 2026? Pues mira, Rodrigo Vinicius Foden o Haaland. Ahora sí que no. Amigos y amigas, final de temporada. Creo que la cuarta ya. Vamos a ver cómo ha quedado el FC Barcelona a un punto del Real Madrid. Segundo. Una pena porque lo han tenido a punto, ¿eh? Lo han tenido a un empate del Madrid el llevarse esta liga. Tercero Atlético, cuarto Villarreal. 91-90, tíos. Qué igualada ha estado. En la Copa del Rey lo ha ganado el Español. Que el Español en este modo carrera está que se sale. O sea, lo gana absolutamente todo. Semifinales han llegado Racing, Valladolid, Español y Nona. Cuarto de final no ha estado ninguno de los grandes. El Madrid ha caído con el Racing y el Barça, el Barça ha caído con el Albacete. No, me aplaudo. Aplaudo, tío. La gente se tiene que poner de pie en casa, tío. Esto es para aplaudir, tío. Es para aplaudir. Mi ciudad, donde yo nací. Donde yo nací. Se ha encargado al Barça en la Copa del Rey. Parece ser que al Barça la Copa no le ha gustado en este modo carrera. ¡Chambio, Lee! ¿Qué ha pasado? Ya tengo título del vídeo. Madridista hace que el Barça por fin después de más de nueve años ganen la Champions. No, para que los culés que entren a este vídeo digan, joder, Baifa, muchas gracias, tío. Muchas gracias, chavalín. Muchas gracias, joder. Bueno, amigos, pues vamos, vamos a simular, ¿no? Vamos a simular dos semanitas. Ahora sí que sí. Ganador de la Champions 2027 el Fútbol Club Barcelona. Dos a uno para los culés, ¿eh? Esta para vosotros, jugadores. Así se construye un equipo. No, no, no me deis las gracias. Conmigo, conmigo. Ferran Balón de Oro, Víctor Roque, Golden Boy y ya tenéis una Champions. Además de una liga que creo que el Barça ganó en el segundo año la liga, creo. Creo recordar segundo o tercero creo que la ganó. Bueno, pues aquí se acaba el reconstruyendo al Barça, amigos. Me han dejado una temporada pero al final, pues oye, hemos persistido. Creo que el trabajo de Klopp ha dado sus frutos y un madridista como yo pues ha hecho que el Barça gane la Champions. Con eso me quedo. Ese es el titular para mí hoy. Dejadme en comentarios qué os ha parecido este reconstruyendo. Si queréis que lo haga con más equipos también ponédmelo en comentarios. Y nada, amigos. Suscríbete que es gratuito. A mí me ayuda es una barbaridad. Revienta like y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, no os acostumbréis a esto, ¿vale? O sea, yo no soy de hacer modos carrera con el Barça. Lo siento mucho. Sabéis que soy más madridista que Florentino Pérez y a mí esto me cuesta mucho pero lo hago por vosotros porque tengo gente también culé aquí en el canal. Y poco más, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal. Vamos a por los 145.000 suscriptores. Suscríbete. Suscríbete, amiguito. ¡Chao!